Hola a los empresarios pymes, pero hoy a los empresarios pymes familiares en su carácter de personas mortales que algún día nos vamos a ir de este mundo. Y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación del 2015 nos trajo algunas modificaciones importantes que yo quiero compartir con ustedes hoy. En primer lugar, nos trajo como modificación a todos los seres mortales que nos casemos, pero cuando somos empresarios familiares tiene un tinte particular, la posibilidad de separar los bienes entre cónyuges, algo que en mi vecino, nuestro vecino país y mi querido Uruguay, desde 1946 existía y en Argentina no existía. La posibilidad de que antes, al momento de llegar al matrimonio y durante el matrimonio y más de una vez, podamos dejar la comunidad de bienes y tener patrimonio separado de los cónyuges. Tema importante si lo hay por sus consecuencias, sobre todo cuando se trata de segundas vueltas matrimoniales con hijos de otras uniones. Otra gran e importante innovación fue haber aumentado la porción de libre disponibilidad de quien hace un testamento. Ojo, hay que hacer testamento, esto no es automático. Y antes era un 20% de libre disponibilidad, si así se preveía, y ahora pasó un 33%. En línea con los vientos que corren de que el testador puede tener a otras personas por beneficiar más allá de los herederos legítimos. Y este 33% se puede ampliar más si hay herederos legítimos discapacitados. Tema importantísimo hoy, porque la discapacidad tiene mucho más protección hoy en el Código Civil y Comercial. Y se puede dejar más bienes al discapacitado porque se sabe que no se va a poder valer por sí mismo. Y finalmente, hubo una apertura muy importante hacia pactar el futuro, lo que se llaman los pactos de herencia futura, la posibilidad de hacer fideicomisos testamentarios e incluso dejar la empresa indispuesta a los herederos para que no la puedan desguazar por los próximos 10 años. Tenemos mucho para pensar, mucho para planificar, mucho para ordenar para los que vengan después de nosotros, no les compliquemos la vida, no se la compliquen entre ellos y podamos nosotros descansar en paz.